...occurrir a la cantina para llevar adelante la entrega de presentes y posterior, tercer tiempo, muchas gracias. Agradecemos especialmente al personal de mantenimiento de nuestro club, Rodrigo, Claudio, Carlitos, por todo el trabajo en la previa y durante el encuentro del Polo Córdoba, muchas gracias. Cortemos la música, por favor. Cortemos la música, por favor. Gracias. Cortemos la música. Cortemos la música. Cortemos la música. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.